Los recursos educativos abiertos han sido considerados como la punta de lanza de todo este movimiento de educación abierta. El término de recurso educativo abierto designa principalmente a los materiales de enseñanza, de aprendizaje e investigación en cualquier soporte digital o también de otro tipo, es decir, no solamente deben estar colgados en la red, también son aquellos materiales que pueden ser descargables y que pueden imprimirse. Estos deben de ser de dominio público o bien que hayan sido publicados con una licencia abierta que permita todo su acceso gratuito. Para que un recurso educativo sea completo necesita poder revisarse, poder recombinar, reutilizarse y redistribuir. ¿Por qué debemos usarlos? Son recursos que se ofrecen tanto a los docentes, pero también como a los padres, a los alumnos y prácticamente a cualquier persona que esté interesada en la educación.